Se empañan las ventanillas del tren En el que nos escapamos Cuando la tormenta caiga diré Tormenta te saludamos Y cada día será una noche Mientras tu madre te extraña Cuando la tormenta caiga diré Tormenta yo te saludo Mi pequeña Navo León Mi pequeña Navo León ¿A quién irás a conquistar En esta vía? Se empañan las ventanillas del tren En el que nos escapamos Cuando la tormenta caiga diré Tormenta te saludamos Y cada día será una noche Mientras tu madre te extraña Cuando la tormenta caiga diré Tormenta yo te saludó Mi pequeña Navo León Mi pequeña Navo León ¿A quién irás a conquistar En este vía? Mi pequeña Navo León Mi pequeña Navo León ¿A quién irás a conquistar En este vía? ¿A quién irás a conquistar